La Iglesia de Jesucristo Ha pasado ya estas 18 clases, parece mentira que una vez hablamos acá de que estaban por jugarse en River Boca, ya pasó River Boca, ya pasó la Copa América, usted está contento, se lo ve, lo felicito, muy bien, acá hay un amigo, compadre de acá, acá hay un hombre contento, así que Bairrosa lo saludan, acá está acá adelante, está muy contento, levante la mano a alguien más que esté contento, muy bien. Así que en este encuentro, por lo menos en lo que a mí me toca, vamos a compartir algunas precisiones que tienen que ver con prescripción y caducidad. Un tema que para empezar y para comparar, vamos a hacer algo un poco comparativo, un poco para refrescar, para empezar el código vigente, al que le quedan algunos días de vigencia, trataba también en forma conjunta y decía, que hablaba sobre cuestiones que tienen que ver con derechos personales y reales, trataba prescripción adquisitiva y prescripción liberatoria. La liberatoria, claro, está referida a esa pérdida del ejercicio de la acción por la inactividad del interesado, del acreedor, propiedad de los derechos personales, que significaba entonces esa liberación del ejercicio de la función puritoria del Estado a través del aparato jurisdiccional. Y la liberación, el que se beneficiaba era el deudor en esa relación personal, en el campo obligacional. La prescripción adquisitiva, sin embargo, y también reflejada en el articulado del Código de Vélez, tenía que ver y tiene que ver con la adquisición de aquellos derechos reales que se ejercen a través de la posesión. Vélez Arfil, en situación que había sido criticada por la doctrina, se refería a ambas prescripciones adquisitivas y liberatorias, conjuntamente, y el Código lo que hace, recogiendo todo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial, tiene un tratamiento de la parte general de la prescripción, y luego reenvía, trata la particularidad de la prescripción liberatoria, y reenvía a todo lo que tiene que ver con prescripción adquisitiva a lo que establece en el libro cuarto. Repasando, tenemos en el nuevo Código el tratamiento de la prescripción, en general, adquisitiva y liberatoria, lo que es la generalidad. Y luego, en particular, en el Código, en el libro sexto, nos ubicamos en el artículo 2532 a 2572, de eso estamos hablando, en el libro sexto, analiza y precisa las disposiciones que tienen que ver con la prescripción liberatoria, solo liberatoria, y reenvía en el artículo 2565, y dice, todo lo que tiene que ver con prescripción adquisitiva, en particular, se trata, en el libro cuarto, cuando se habla de la prescripción adquisitiva, como modo de adquisición de derechos reales. Recordemos, modo de adquisición de todos aquellos derechos reales que pueden ser ejercidos a través de la prescripción, o que se ejercen por medio de la prescripción. ¿A dónde reenvía? Al libro cuarto. ¿A qué artículos 1897 disidientes? Así, entonces, ha quedado regulado, a partir del primero de agosto, lo que tiene que ver con la prescripción liberatoria, y la prescripción adquisitiva. Un tema que se incorpora, y que no estaba en el Código de Vélez, es el tema de la caducidad, que también se va a tratar en el libro sexto. La caducidad como este modo de aniquilar, malgazada palabra, pero aniquilar el derecho, de modo de no poder ya ejercitarlo ni ejercerlo. Acá no hay una aniquilación o una pérdida de acción, una prescripción, sino una aniquilación, una extensión del derecho. Ya vamos a verlo. Pero también está tratado en este libro sexto. Por lo tanto, primero, primero, primero que os tengo que tener en cuenta, el método del nuevo Código Civil, dedica un libro también para la prescripción, disposiciones comunes a derechos personales irregales, prescripción y caducidad, y se dedica específicamente a la prescripción liberatoria. Eso, por un lado. Luego, lo que tenemos que tener en algunas circunstancias o precisiones en lo que fue esta regulación de la prescripción. Primer cuestión. Vamos a ir siguiendo más o menos los artículos, así nos organizamos de esa manera. Fíjense ustedes que, en primer lugar, se fija el ámbito de aplicación. En cuanto al ámbito de aplicación, acá hay un tema. En general, digamos, el código lo que hace es recoger lo que está en el código de deberes, que no decía nada precisamente, y el código de comercio, el 844, el código de comercio. Recordemos que esto viene a ser la unificación de los dos regímenes, el civil y el de comercio. Por lo tanto, en algunas cuestiones tenemos dos antecedentes o dos normas antecedentes. ¿Sí? Vélez no decía nada en el código civil sobre el ámbito de aplicación. En el código de comercio, reenviaba al código civil en el 844. Se decía bien jurisprudencial y doctrinario que la prescripción establecida en el código civil operaba, así como todo el código civil, como norma residual de aplicación para todo el sistema legal, para todo el sistema jurídico. Ahora, en la idea que surge de este nuevo código civil, el código civil deja de ser el centro, esa es la propuesta, y a partir de esta idea de que el código civil está al servicio como una fuente más en toda la pirámide o en toda el entramado de derecho positivo y es un eslabón más en ese gran conjunto de normas que tiene hacia arriba mucho más. O sea, tiene la Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional y el resto de los tratados internacionales a los que la República Argentina ha adherido. Entonces, el código solamente dice que se ocupa de este código, por lo tanto, el ámbito de aplicación lo delimita en el 2532 solo a este código y en ausencia de disposiciones la suele aplicar también, pero en ausencia. Y hay una cuestión ahí que fue introducida en la Comisión Bicameral, que tiene que ver con el tema positivo. Recuerden que todo lo que sea derecho público ha sido extraído y se ha delimitado como extraño al derecho privado. Una de las situaciones en las cuales se ve esta modificación es en este artículo 2532 que tiene una relación con el 2560 del mismo código que el tema de plazos de México. Fíjense ustedes que dice el 2532 que, bueno, fijando el ámbito de aplicación como norma aplicable en ausencia de otra discusión específica a la que regula en este código, que cada legislación local puede regular el tema de los plazos de los tributos. Se entiende en este partido que está por jugarse que delega en la jurisdicción local la posibilidad de fijar el plazo de prescripción y no más que eso. En su momento la bicameral había propuesto una modificación incorporando específicamente que al plazo genérico de 5 años del 2560 se iba a aplicar a los tributos. Está el proyecto y todo de la comisión bicameral, si alguna vez alguno tiene inquietud lo puede ver, está publicado con todos los restos de los antecedentes del código en la página del código y hablaba exactamente sobre que el plazo 2060 el plazo genérico de 2060 se aplica a la prescripción de impuestos tasas contribuciones y otros tributos nacionales provinciales y municipales ¿sí? ¿eso lo ven en el 2560? ¿está? ¿usted su versión lo tiene? ¿qué más lo tiene? ¿lo tiene la ahí? ¿vieron? ¿vieron? ¿interesante? ¿hay versiones que les olvidaron que no me pusieron? yo lo mantengo en la versión mía esto es lo que propuso de la bicameral 2560 segundo párrafo fíjense no es la hay un solo párrafo ah, ¿por eso? tiene un solo párrafo yo encontré las versiones que tenía en este párrafo por eso les digo por eso pregunto siempre no lo tienen, ¿verdad? me quedo tranquilo o hay una versión del código que tenía eso fue la versión digamos el segundo párrafo que incorporó la bicameral y que en definitiva no llegó a destino en la modificación y que entonces lo único que quedó de tema impositivo en la parte de prescripción del código civil es el revío que realiza el 2532 autorizando a la jurisdicción local a fijar los plazos cuando se trate de un tema de tributos el plazo de los tributos por lo tanto sigue la discusión si se aplica el genérico de 5 años o por ser derecho público hay que esperar a lo que se disponga en la ley en particular esto para la cuestión que tiene que ver con los impuestos tasas y contribuciones que la discusión si se aplica no se aplica el plazo del código civil el código civil se aplica como norma subsidiaria salvo que una discusión especial indique lo contrario y para el plazo de los tributos las jurisdicciones locales pueden regular los plazos las legislaciones locales pueden regular lo atinente a los plazos no se especifica qué pasa con los impuestos tasas y contribuciones sino que tenemos esa particularidad si tienen alguna cuestión para tener que acudir a la interpretación o a buscar en la legislación local si hay una norma que se expida respecto del plazo del plazo si entonces fíjense ustedes primera cuestión a tener en cuenta la cuestión de el el ámbito de aplicación segunda cuestión a tener en cuenta además del ámbito de aplicación es la que tiene que ver con el carácter imperativo de de la norma fíjense ustedes que acá no podemos perder la vista de lo siguiente el 2532 y 2533 fijan que las normas relativas a la prescripción se aplican a todo lo que tiene que ver con derecho común y que las partes no pueden hacer convenciones al respecto esto había sido motivo de discusión en algunas jornadas de derecho civil específicamente en Córdoba sobre si las partes podrían o no hacer convenciones que modificaran en orden a la autonomía de su voluntad el plazo de prescripción no había duda quizás en principio sobre el tema de la prescripción cumplida y la dispensa de la prescripción esas cuestiones no había la cuestión es si podía o no modificarse el 2133 termina con esa discusión y establece que no se pueden modificar las normas relativas a la prescripción por vía de convención que es lo que tenemos que tener en cuenta acá también que esto se mete como el agua en las grietas la ley 26.944 de responsabilidad del Estado esa ley por ejemplo habla de un plazo específico y de normas específicas para juzgar la responsabilidad del Estado en principio como no tiene aplicación subsidiaria ni directa las normas del Código Civil lo único que regula la prescripción de una acción de responsabilidad contra el Estado es la propia ley 26.944 y lo único que establece la ley es el plazo lo único ¿si? por lo tanto sea en la órbita contractual que ya no existen después del 1 de agosto cualquier acción de responsabilidad contra el Estado va a tener un plazo de 3 años ahora después vamos a ver cómo juega el tema de la diferencia de los plazos por lo menos lo que entiendo es todo hasta este momento ¿si? fíjense digamos hay algunos autores que dicen bueno pero en la exposición de motivos en realidad cuando se eleva el proyecto de la 26.944 se dice que no cabe la aplicación directa ni subsidiaria pero sí la analógica por lo tanto para lo que sea suspensión interrupción y todo lo que tiene que ver con la prescripción podría aplicarse también debería aplicarse esto que convencionalmente no se puede juzgar ningún plazo o sea eso queda ahí como para discutir hay algunos autores que dicen que sí porque de analogía se podrían aplicar estas disposiciones en tanto no estén reguladas en la ley especial de responsabilidad del Estado se podrían aplicar estas disposiciones que estamos comentando acá otros dicen no ni en forma directa ni subsidiaria se puede aplicar el código civil a situaciones que tienen que ver con la responsabilidad del Estado eso se regula por derecho público derecho público la ley 26.944 para el Estado Nacional la ley que regula la prescripción es esa ¿qué es lo que regula la ley? el plazo el resto no dice nada ¿y qué hacemos? y bueno analogía o buscamos de alguna manera como regular los administrativistas dicen que hay que aplicar la ley de 19.949 para el tema de subvención interrupción y veremos veremos qué sucede una inquietud más que tenemos que ir anotando se llenaron de inquietudes ¿no? para después del 1 de agosto todos tenemos nuestras inquietudes así que ese es un inquietud más para ver qué sucede entonces no se puede alterar ni modificar ni cambiar nada que tenga que ver con la prescripción por vida de convención eso quedó establecido y digamos y viene a a recoger yo estuve buscando el derecho comparado tiene que ver con el tema es bastante respuesta de nuestros derechos latinoamericanos te van a encontrar esta idea de no se puede modificar los plazos en el código de Paraguay en Perú en Brasil y en Quebec esos códigos esta idea de no modificar de ninguna manera de alterar los plazos de prescripción y modificar y muy recientemente en Alemania y en Francia hicieron lo contrario permiten cierta modificación así que si fuera por el hecho comparado eso es más o menos el panorama esto en el campo negocial a veces sería provechoso en un ámbito empresarial o para juzgar algunos temas las partes que se adquieren que los negocios tengan mayor agilidad que 5 años para el reclamo y podrían faltarlo bueno acá a partir de 3 grados no se puede hacer ¿quiénes están sujetos a la prescripción? ¿quiénes sobre el tema respecto de quiénes son aplicables? bueno la prescripción se aplica a toda persona humana jurídica pública o privada ¿en dónde está regulado hoy? 3950 y 3963 3950 3963 ese es el hoy ¿qué artículo lo refleja en el código que va a regir? el 2534 en realidad del 3950 y al 3963 se hace un artículo se sigue aplicando cercamente lo mismo no va a haber ningún problema y lo que sucede es que también tenemos legitimación respecto de cualquier interesado y ahí tenemos que ir conectarnos con toda la idea del tercero interesado aquel sujeto que sin ser parte de la obligación puede sufrir un menoscabo de su patrimonio y desde ese punto lo podemos conectar y lo podemos tener acá también como legitimado para oponer la prescripción liberatoria en su caso ¿sí? por lo tanto se conecta el 2534 y el 25 el 2534 con todo eso el tema de sujetos ¿sí? eso es en cuanto a los sujetos respecto de los cuales tiene implicancias la prescripción en cuanto a la renuncia el actual régimen 3965 régimen actual 3965 siguiendo el articulado que estamos comentando se regula el nuevo código en forma también sistemática y análoga en el 2535 ¿qué se puede renunciar la prescripción cumplida? porque no puede variarse antes se puede renunciar a la prescripción cumplida por lo tanto es ahí donde se puede renunciar ¿sí? eso es en cuanto al 2535 que tiene que ver con la imposibilidad del 2533 de modificar por vía de convención por lo tanto la renuncia es contra la prescripción ya cumplida y acá tenemos esa idea acá fingen ustedes que la capacidad exigida es la de otorgar actos de disposición eso básico de la renuncia y luego la segunda cuestión que el código regula es el ¿qué sucede con la renuncia en caso de los codeudores? ¿sí? y ahí en codeudores tenemos que reflejar la la reina de que en las solidarias ¿sí? ahí fíjense que el renunciante a la prescripción como codeudor no puede luego repetir no puede pretender la acción de regreso contra el otro codeudor ¿sí? o sea en el juego armónico de los efectos de la solidaridad si uno renuncia a esa parte renunciada él no puede hacer su dirección de regreso es en cuanto a la renuncia ¿quién la puede invocar? nosotros ya vimos eso en cuanto a la invocación de la prescripción no hay ninguna cuestión ¿quiénes no la pueden invocar? ahí tenemos una cuestión cuando salió de la comisión yo había escuchado en su momento unas jornadas que preparó el doctor Ameara allá por el 2011 y parellado ustedes vieron a la gente que tiene visiones ¿no? dijo del 2536 la palabra expresamente está de más va a tener problemas y la idea era como había salido ya de la comisión la prescripción puede ser enfocada en todos los casos por excepción de los supuestos expresamente previstos por la ley así había salido y el expresamente debe ser apuntamente que va a generar un buen problema porque en algunas circunstancias no están expresamente expresamente por una ley entonces fíjense ustedes en la observación atinada de parellado que subió efecto el expresamente fue borrado del 2536 y quedó por excepción de los supuestos previstos por la ley y ahí entra supuesto que estén expresados en la ley o que por vida de analogía podamos llevar la expresión de la ley por lo tanto no hay una cuestión de expresamente no enuncia el el código sino que dice que puede ser equivocada siempre en el código actual teníamos un artículo el 4.019 en los cuales expresamente decían cuando no podía ser equivocado eso no lo tenemos más quizás como herramienta podamos utilizar el 4.019 el tema de la invocación para compararlo con el régimen actual pero el régimen actual ya no tiene ya no tiene una enunciación por ejemplo por ejemplo todo lo que tenía que ver con las acciones en las cuales no se podía invocar la prescripción hoy la acción de la renovación de Estado la acción de la división del condominio eran las imprescriptibles eso no tenemos una enunciación acá específica de lo que tiene que ver con las imprescriptibles así que fíjense ustedes que tenemos sí artículos que hablan de imprescriptibilidad pero no un artículo como el 4.019 que hablaba de acciones imprescriptibles que nos quedaron por ejemplo de acciones imprescriptibles sanciones en las cuales no se puede alegar el transcurso del tiempo para la pérdida de la acción bueno la que tenemos acá en este título la que constituye lo que se genera a partir de daños derivados del delito de desahumanidad 2561 ahí la prescripción no se puede invocar es imprescriptible 2561 buscando en el resto del código todo lo que tiene a ver con acciones en realidad absoluta de los actos jurídicos 387 imprescriptible no se puede invocar por lo tanto sería un supuesto previsto por la ley de 2536 2536 supuesto previsto por la ley acción de filiación imprescriptible 566 cualquier acción de estado de familia también imprescriptible 712 una acción de partición de condominio artículo 1997 también imprescriptible acciones reales del 2047 y después tengo dos más para levantar los números para la quiniena la petición de herencia y la partición de herencia 2311 y 2368 en esas acciones estará en artículo del código y en cualquier otra que encontremos en una legislación especial en las cuales se establezca que no se puede invocar la prescripción porque no corre ningún plazo entonces será un supuesto en el cual no se puede invocar la prescripción un supuesto de excepción del artículo 2536 el pago espontáneo donde el 1528 refleja que más ni menos que lo que era el 515 y el segundo cuando hablaba de obligaciones naturales ya habrán escuchado lo que piensa el otro de mí al respecto de esto en lo que nosotros nos toque con los efectos prácticos es un modo de generar el mismo efecto efecto análogo cuando se produce el pago de una obligación prescripta el efecto es el mismo no es repetible por lo tanto así como el 515 que no denominaba a estas obligaciones naturales y a partir de esta nueva regulación las cuales no se las reguna ni se las incorpora el efecto del pago de una obligación prescripta también es irrepetible por lo tanto así lo dice el 2.138 2.137 esta es la parte interesante acá es donde tenemos que poner un poco la inquietud del ejercicio de la profesión y de los plateos que pueden llegar a suceder que tienen que ver con la modificación de los plazos por el posterior acá tenemos el código civil nuevo código civil sanción con vigencia a partir del 1 de agosto y tenemos nuevos plazos de la prescripción en relación al viejo código civil por ejemplo un plazo genérico de 5 contra 1 de 10 un plazo de responsabilidad civil contra el contractual de 3 y tenemos otros plazos distintos de los cuales vamos a tener que estar haciendo utilización de este 2.177 y en algún caso también del artículo 7 del título preliminar que es el tema de qué pasa con las acciones o la prescripción del plazo de prescripción de impulsos a partir del 1 de agosto como como fue un poco el derrotero de este 2.137 bueno salió de la de la comisión una vez más solamente con un primer párrafo que hablaba del plazo de la prescripción el discurso de entrada de vigencia de la nueva ley se rige por la ley anterior es el principio principio la prescripción se rige por la ley anterior es el principio y después viene la la excepción y lo que pareciera ser la excepción de la excepción que significa en forma tautológica que se aplica al principio ¿me siguieron hasta ahí? yo mucho todavía no lo entiendo pero voy a intentar hacerlo con ustedes es principio excepción y excepción de la excepción mi maestro de lógica me decía el no del no es sí bueno entonces el no del no es el sí es el principio dijimos el principio es que se aplica el el plazo de la ley anterior la excepción ustedes vean ahí algunas modificaciones que tuvo ahí en la bicameral que si si por esa ley nueva digamos por esa ley anterior que se requiere mayor tiempo pero que fija las nuevas quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes contado desde el día de su vigencia excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado por la vigencia de la nueva ley yo creo que hasta acá no llegué cuando leí por primera vez no me dio entonces empecé a hacer un cuadro para ordenarme en mi cabeza las ideas y vengo a pensar lo en voz alta con ustedes en realidad lo mío es tremendo pero fíjense ustedes yo lo que creo que al final del cuento es que siempre se aplica el plazo menor ese sería el final de la historia siempre se aplica el plazo menor vamos a tenemos el plazo de prescripción y impulsos junto a la entrada de vigencia de la nueva ley si tenemos la ley anterior en una obligación dentro del contractual y tenemos por ejemplo un contrato del 1 de agosto de 2014 o sea un año antes de transmisión del código el plazo decenal fenecería digamos el 31 de julio de 2024 de 2024 chau de 2024 chau 10 años ¿si? ¿qué dice? se aplica anterior tendríamos que regirnos hasta el 2024 con ese plazo de 10 años ¿si? sin embargo dice la ley si por esa ley se requiere mayor tiempo verifican las nuevas quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes contado desde su vigencia entonces yo hago la cuenta la nueva ley ¿cuánto pongo? 5 pongámosle como una buena onda 5 por el tema de la salida contractual podemos irnos a 3 no disputamos eso todavía pongámosle 5 dudemos eso supongamos que va 5 ¿si? desde 2014 nos vamos ¿a qué año? a 2019 ¿si? por lo tanto dice la ley si por esa ley se requiere mayor tiempo lo que fijan las nuevas quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas y entonces va esto pero ¿desde cuándo se cuentan las nuevas? desde la vigencia entonces contamos de la vigencia de las nuevas supongamos que les hago caso y son 5 para mi son 3 pero supongamos que son 5 si son 5 vamos al 2020 ¿estamos de acuerdo? entonces tenemos 2024 contra 2020 y dice sin embargo si por esa ley se requiere mayor tiempo que lo que fijan las nuevas 2024 contra 2020 quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas contado del día de su vigencia luego código rige del 1 de agosto del día de su vigencia cuento 5 en el mejor de los casos vamos a ver cuento 5 1 de agosto de 2020 contra 2024 ¿cuál gana? 2020 2020 vamos a ver si entra dentro de la excepción de la excepción excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes 2024 contra 2020 no gana sigue ganando 2020 por lo tanto cuento 5 pongamos que son 5 si está siendo grabado lo voy a negar entonces porque dice cuando se había se hubiese 3 no dice nada más entonces supongamos que estamos buenos hoy como a miar tomando ahora exámenes que está buenísimo 100 mil para acá entonces supongamos que son 2020 contra 2024 termina 2024 después fenece 2020 esa sería la lógica esa sería la lógica fíjense ustedes que podemos tener plazo de accidentes de tránsito de dos años actual contra tres tenemos que aplicar al caso completo hacer yo haría en mi lógica del cuadrito del papel haría dos líneas de tiempo pondría ley nueva ley anterior como quieran ustedes pondría el hecho antecedente pondría el plazo de la ley anterior cortaría pondría el plazo de la ley nueva contado de la vigencia del código cortaría el más corto es el que queda esa es mi lógica de paenotes de quinto grado de la señal de la tresita eso es mi digamos mi ayuda porque digamos en definitiva lo que prevalece siempre es el plazo más corto en el tiempo en esa idea de a favor del deudor a mi ancho todavía no le pongo pero no sé si estaría tan de acuerdo en esto pero bueno porque la acción de daños el más débil no es el deudor sino que es el acreedor paréntesis hay que ver qué planteo ese aceite yo les digo cómo está planeando a mi humilde parecer y eso sin perjuicio de lo que tiene que ver con la aplicación respectiva de la ley que es el artículo 7 que es ahí ya hay todo un tema con la legislación nueva que yo supongo que con la doctora Hernández cuando estuvo acá en otro lugar te voy a hablar no han visto lo que tiene que ver con la aplicación respectiva de las leyes y la otra actividad pero eso es lo que tiene que ver con el 2.137 y la aplicación de una ley con modificación de plazos ley posterior y ley anterior así así dice más o menos como como juego la prescripción que se agotó antes del 1º de agosto o sea aquella acción que feneció el 31 de julio no renace el 1º de agosto no renace o sea ustedes tienen que contar los plazos de sus acciones teniendo en cuenta la ley vigente si atraviesa la frontera del 1º de agosto tienen que ponerse a pensar en esto del 2.137 si una vez que ustedes hacen la cuenta hacen las dos líneas de tiempo cuentan el nuevo plazo desde el 1º de agosto y cuentan el plazo bien en curso en el más corto ese se va a aplicar sin perjuicio de los planteos que ustedes pueden hacer en relación al perjuicio o no o al derecho que ustedes entiendan aquí o no porque acá ahí está el tema del artículo 7 el artículo 7 no habla de derechos de actividad sino del agotamiento de los derechos y ahí tienen que ir a ver todo lo que es un poco el debate y algún caso yo me he traído en cuanto a aplicación un caso que citó en ese momento parellada que tenía que ver con qué ha dicho la corte en su momento con la aplicación de la 17.711 eso es se llamaba Ambrosio Baez contra Pablino Baez es del año 82 y habla sobre los efectos de los nuevos plazos y las nuevas normas 8 de junio en el 82 y después hay un fallo de la doctora de la imagen de Calucho en la Suprema Corte de Mendoza un tema del Banco de Mendoza y después está el libro de la otra gran imagen y hay artículos que se han publicado en la ley pero eso en cuanto a los efectos y la actividad de la ley esto tiene que ver con los plazos de restricción y en cuanto a los plazos de restricción tenemos una ley nueva que es el nuevo código civil que fija nuevas plazas el mismo código no hay una ley de transición sino tenemos un artículo que regula cómo se aplican los plazos en el código civil y comercial y se regula de esta manera se aplica en principio la ley anterior salvo que por esa ley anterior se requiera un mayor tiempo que el previsto por la nueva ley contado el plazo de la nueva ley desde la vigencia de la de esta nueva ley la fecha de corte para empezar a contar los nuevos plazos va a ser el 1 de agosto contado entonces el 1 de agosto hay que hacer el comparativo el plazo de prescripción en vigencia y el nuevo plazo de prescripción y ver cuándo ocurre antes y ver si ustedes entienden en los criterios que correspondan a ustedes aplicar y ahí tenemos que ir a esta idea de los sectores vulnerables y la víctima y todo lo que tiene que ver con la reparación del daño injusto a ver si esta modificación en el plazo de prescripción puede afectar a algún sujeto que entienda que en sus derechos se lo está cercenando o modificando en el superjuicio y ahí plantean la cuestión constitucional o de orden de plenación de normas por esta idea de que en la acción de responsabilidad por ejemplo el deudor en cuyo favor esto opera es el que causó el daño entonces ahí está la cuestión que cruje con este sistema de reparación del daño injusto ¿si? entonces ¿sí? casi un accidente sí marzo dos años marzo 2017 marzo 2014 estamos en 2015 marzo 2017 con el código actual 2017 dos años 40 37 entonces si ustedes fijan primero de agosto tres años y nos vamos al 2018 ¿cuál se va a aplicar? 2017 el más corto esa es la idea el 40 23 es el plazo decenal genérico que teníamos hasta ahora o sea hasta ahora teníamos dos así teníamos muchos plazos ya vamos a ver pero los más conocidos los más famosos eran el 40 37 dos años el tránsito actual 40 23 diez años esta contractual y ahora cambia ese criterio por el 25 60 que habla de cinco años genérico y luego tenemos el 25 61 que ya vamos a ver sí pero esta es la la idea que venía acá a pensar un poco con ustedes en cuanto a la aplicación del nuevo plazo eso es lo que teníamos que ver luego tenemos las dos situaciones que se pueden generar respecto de la prescripción por todo conocida el tema de la suspensión y el tema de la distribución no no hay inconveniente en cuanto a a qué sucede cada una todos acá conocemos que la suspensión lo que genera es ese estado en el cual el plazo no no corre no aprovecha mientras dura la causal suspensiva y luego se reinicia o continúa aprovechando el lapso ya transcurrido era más fácil cuando existían las videocaseteras yo lo explicaba con el botón de pausa miren que quedaba ahí el muñequito titilando y después reiniciaba pero como no existen más las videocaseteras ahora es todo ipad ipo y esas cosas no tienen sentido porque uno veía ahí en la videocasetera que ponía el pausa y quedaba ahí como titilando y no se sabía si la película seguía o no después apretaba de nuevo y seguía entonces era esa idea de suspensión en cambio la interrupción era el stop y rebobinar pero usted es un chico de hora le dice rebobinar y lo mira con cara y lo dice ¿qué está diciendo? rebobinar le habla de agarrar el caser con la lapicera y lo miran raro así que no pude abusar más esos ejemplos eran muy interesantes en mi época pero bueno suspensión entonces esa idea de que continúa y se cuenta el término ya transcurrido el plazo ya transcurrido y la interrupción la causal opera el reseteo en la vuelta a cero del plazo y nuevamente empieza a transcurrir salvo que la causal interruptiva tenga algún accidente entonces ese accidente genera que la haga desaparecer ser como tal por ejemplo interpuso una demanda terminó por caducidad de instancia o la resistí entonces ese acto interruptivo como que se me borra y entonces eso hace que hubiera que suceda como que nunca hubiera existido por lo tanto eso que había ganado la interrupción de volver a cero en el plazo de volver a contar lo pierdo por el accidente que ha sufrido esa causa de interrupción como regula el código la suspensión tenemos el efecto básico y establecido y regulado en el 2539 que viene a hacer el correlato del actual 3983 o sea 3983 atravesó 2939 sigue la idea tradicional sobre la suspensión no hay una cuestión que tenga mayor modificación la prescripción se detiene y ya sea deudor o propietario porque acá regula también la parte general de adquisitiva se puede aprovechar del plazo de corrió hasta que produce así que no hay ningún problema la cuestión de a quién alcanza la suspensión expresamente se establece que es el efecto personal igual que lo decía el 3981 eso es donde se dice ahora en el 2540 la suspensión aprovecha aquel que lo ha generado pero no es aceptable es evidentemente personal ¿si? por eso no prende las obligaciones solidarias que si están establecidas acá al final y que fíjense excepto las obligaciones solidarias indivisibles ahí por esta idea de vasos comunicantes que informaba Jan Bías si se entiende el efecto de la suspensión y lo dice expresamente el 2540 no hay ningún inconveniente para las concurrentes que fue el tema que creo que compartí con ustedes ahí no se entiende porque cada obligación era cada obligación solamente convertían la idea del mismo acreedor y tenían cada una su causa por lo tanto la suspensión de cada una de esas recepciones en curso solamente alcanza a cada obligación concurrente en singular y bueno como les dije se amplía a las solidarias lo que tiene también este código como posibilidad de suspender porque después empieza a decir cómo se puede suspender una precusión en curso una de las posibilidades es la interpelación fiaciente en el actual artículo 3986 se vende una cuestión si la constitución es mora o la constitución es mora si qué pasaba si yo tenía un artículo 509 que hablaba de mora automática y entonces si con el mero transcurso del plazo el tiempo interpelaba por el hombre cómo podía yo interpelar para otra vez suspender y entonces qué pasaba si ya estaba y no hacía falta interpelación bueno acá se resuelve la cuestión en 1541 y directamente directamente se habla de una posibilidad de suspender por interpelación fiaciente directamente la prescripción del curso sin que ello importe constitución de mora es la interpelación que asiente sin una forma específica como la que regula el tema de la interpelación para la constitución de mora sino que es la interpelación a los efectos de suspender la prescripción en curso y acá lo que tenemos que tener presente en 3086 que regulaba esta situación ustedes recuerden que lo hacía por una vez y por un año ahora la nueva regulación es por una vez y por seis meses todo se reduce entonces el 3986 se traslada al 2541 se habla de interpelación de forma general no es la constitución de mora la mora cuando es automática es automática no tiene que ver con esa interpelación a los efectos de la constitución de mora es una interpelación para suspender la prescripción y es por única vez y por seis meses es el 3986 como novedad se introduce el tema de la mediación a todos aquellos abogados que ejercen en la órbita fuera nacional es la incorporación de las disposiciones de la ley 26589 de mediación a el código civil es procedimental y no sé está se incorporó hay jurisdicciones que no tienen mediación por lo tanto serán no se van a aplicar con inaplicabilidad porque no tienen jurisdicciones ciertas provincias no tienen mediación y provincias que tienen la mediación regulada de otro modo tampoco se van a poder aplicar por ejemplo en Córdoba la mediación es después del inicio de la demanda por lo tanto ya interrumpida la el curso de prescripción ya no tiene sentido la resurrección por lo tanto eso es lo que tiene que ver con la incorporación del tema de la mediación y tiene esta idea de que se suspende y dice desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde la aceleración lo que ocurre primero va a haber algún inconveniente ahí con el tema de la expedición del medio fehaciente porque es la expedición no es la recepción vaya viendo un tema de expedición recepción información de la recepción y luego y luego esta idea de la reanudación del plazo a partir de los 20 días contados desde el momento del acta de cierre de procedimiento de mediación se encuentra la disposición de las partes por lo tanto lindobretes se meten acá porque tienen que primero estar atentos a cuál es el momento de la expedición del medio fehaciente para notificar la audiencia la aceleración de la evidencia o la aceleración entendiendo que tienen claro cuándo se suspendió van a tener que tener claro cuándo el acta de mediación se encuentra en la discusión de las partes ahí van a tener que tenerlo de algún modo con la intervención del mediador en este caso da fe de los actos que transcurran la mediación esta apuesta en la discusión del acta y a partir de ahí 20 días corridos porque esto es un plazo de derecho de fondo acá por más que sea una norma procedimentales derecho de fondo van a ser corridos no hay discusión sobre el tema de hábiles o no hábiles como la 26.589 que regulaba el procedimiento de la mediación acá van a tener que ser corridos por lo tanto si tienen que contar el plazo y acá también tienen que ser prudentes con la idea de la administración de las nuevas normas cuando se suspende el curso de la prescripción por vía de la suspensión eso lo regula el 2543 que viene a ser un correlato del 3.966 que es lo que no está más o sea el 3.966 hablaba sobre cuando no corría el plazo de la prescripción y entonces entre el cónyuge durante el matrimonio entre el conviviente estamos en el 2543 durante la unión entre personas incapaces y con capacidad restringida tanto de padres tutores curadores apoyos esto fue incorporado en el congreso personas jurídicas administradores o integrantes y a favor y en contra del regredo con responsabilidad limitada lo que hasta ahora conocíamos como beneficio de ventana eso es el 2543 que es el correlato del 3.966 San Juan que causa de suspensión no está más la del 3.982 bis actual la suspensión por haberse constituido como creyente el afectado o la víctima de sede penal por lo tanto si tienen alguna acción en este momento civil suspendida por el 3.982 bis a partir del 1 de agosto fenece no existe no existe más esa causa por lo tanto se reanuda el plazo de la prescripción en curso atención si tienen alguna acción y se constituyeron como creyentes y están tranquilos porque está suspendido el curso de la prescripción a partir del 1 de agosto al desaparecer el 3.982 bis de hecho porque no está contemplado en el nuevo 2.143 entonces se va a reanudar el plazo de la prescripción la idea la expresión de motivos del antiproyecto es la siguiente dice la comisión que al tener la posibilidad de constituirse como actor civil en sede penal no tiene sentido mantener esta suspensión si quiere ejercer la acción está expedita a la vida para hacerlo en sede penal con las condiciones que en algún momento también compartimos acá en cuanto a la interrupción de la prescripción en cuanto a la interrupción de la prescripción tenemos que ver lo siguiente como les dije es esta idea de hacer desaparecer los efectos del plazo percurrido por causa de esta causal interruptiva y tiene que ver con el 3.998 del código de Bex va a ser el 2.544 del código civil y comercial en general se refiere les vuelvo a repetir a la prescripción liberatoria y iniciativa pero tiene iguales efectos el plazo corrido ya no tiene incidencia y comienza a contarse desde cero desde la ocurrencia de la causal interruptiva comienza nuevamente a correr el plazo lo que tenemos que tener en cuenta acá es cuáles son los modos de interrumpir la prescripción cuáles son las causas que interrumpen la prescripción teníamos en el actual del 1989 el reconocimiento se mantiene en el 245 no se aclara si es expreso o tácito el nuevo código regula el reconocimiento en el 733 por lo tanto tenemos que hay que ir ahí al 733 para interpretar cómo es el reconocimiento del 245 así que el tácito que si entendemos que va hay una disposición del código cuando se habla de la prescripción del derecho a la detención por ahí el 2192 inciso E que habla sobre el reconocimiento tácito que interrumpe por lo tanto el reconocimiento interrumpe sea el precio sea el tácito y aplicamos para reconocimiento lo que el código prevé en el 733 cuando se habla de la interposición de la demanda en el código de deberes que es otra causa de interrupción 30986 y 30987 en algún punto hubo una discusión sobre qué era demanda si solamente era la demanda como la conocemos procesalmente o si abarcaba cualquier otra pretensión o pretensión judicial que tendiera o que importara el ejercicio de esa acción para el reconocimiento de ese derecho y entonces la jurisprudencia habló sobre la posibilidad de otorgar efectos interruptivos a un incidente de beneficio de los días sin gastos a una prueba anticipada a unas diligencias preliminares a unas medidas cautelares bueno esta idea queda ahora digamos reconocida en el nuevo código 2546 y 2547 y se habla de una petición judicial ya no de demanda por lo tanto podemos entender como venía teniendo todas las jurisprudencias que todos estos supuestos que les mencioné van a estar incluidos como petición judicial la petición judicial interrumpe y también queda aclarado en el 2146 que interrumpe sea donde la hayamos interpuesto sea el juez competente o incompetente tenga algún defecto de forma o no defecto de forma o sea la expresión de voluntad de exigir el reconocimiento del derecho o prepararse el reconocimiento implica interrupción así que no hay un tema con que sea participación de la monalla o sea incapaz un representante el artículo 48 no tienen ningún tema con eso y lo que tiene fíjense esta parte que tengo que tener en cuenta es que les otorga también la posibilidad de que el ejercicio de esta petición judicial sea realizado en el plazo de gracia en nuestro derecho procesal acá capitalino son las dos primeras pero en otras jurisdicciones tendrán cuatro primeras tendrán tres primeras lo que sea el plazo o sea una petición judicial de cualquier característica demanda media precautoria beneficio prueba anticipada sea competente incompetente persona capaz incapaz por gestor procesal aún en dos primeras en dos primeras digo yo en plazo de gracia importa la interrupción de la pregipción interrumpa ¿sí? entonces y además solo los fines y tal de interrumpir y solo los fines si Agustín completa Agustín completa aunque diga al solo efecto de interrumpir pregipción y pongan un párrafo y quien es y luego se exprese y la pretensión se exteriorice y se concrete entonces ese acto de voluntad de ejercer la acción de algún modo aunque sea en forma de última instancia en plazo de gracia con dos párrafos escritos a mano entonces eso va a interrumpir la pregipción ¿sí? y va a durar ese efecto en tanto y en cuanto no sea desistido ese proceso no termine por causidad o no sea distancia y no tenga final que no sea la sentencia que le dé efectos de cosas ocupadas de ese derecho eso lo dice también en 2546 ¿sí? que es la traducción por la idea del término de 87 por lo tanto todos los que ustedes lo hayan hecho llegaron hasta venían los inmigrantes en las dos primeras después de que se subieron arriba del tren para atravesar la estación atravesar no sé una manifestación la línea pasaron a través de los colectivos llegaron a dos primeras en el sexto piso venían los inmigrantes y el proceso termina por penación de instancia y la verdad es como el penal de Higuaín es una cosa si hace todo eso después se le va por arriba la acción se le va por arriba chau es una cosa el penal de Higuaín no ya hay así que ojo por favor cuídenmela como un tesoro inalláable esa acción que dicen así porque en caso de interrupción después chau si algo que en el cuento que no llegó es solamente para que sepan que lo que no llegó había proyectado un artículo que le daba efecto interruptivo a la reclamación administrativa eso no fue tenido en cuenta y se reempeó directamente en la bicameral se eliminó ese artículo que estaba en su momento como 2548 así que el efecto de la de cualquier reclamo administrativo sigue los efectos de la ley de procedimiento administrativo de la 2549 y la ley de procedimiento administrativo habla de que el efecto solo de los recursos interrumpe solo de los recursos así que van a tener que ir a ver y primero hay que ver si la acción de derecho común depende de un reclamo administrativo previo así que podemos discutir toda una situación distinta el código no dice nada directamente en lugar de ese artículo tenemos la interrupción por causa de arbitraje que también tiene efectos en la convocatoria arbitraje o el compromiso de someter la cuestión a juicio de árbitros o amigables componedores lo que tenemos que tener presente como tema importante es que se han incorporado disposiciones procesales relativas a la prescripción en el 2551 en el cual expresamente se establece que la prescripción se puede ejercer por vía de acción o de excepción hasta ahora solamente conocíamos por vía de excepción ahora se incorpora la vía de acción esta idea de tener seguridad jurídica o tener la noción sobre si el derecho a ejercer la acción sigue o sigue vigente interponer la acción de una inscripción liberatoria cumplida para cualquier preexamista pudiéndolo hacer también el legitimado que vivimos al principio que es el tercer interesado así que fíjense ustedes que ahí lo puede hacer el juez obviamente 2.251 2.252 no puede el juez de oficio declararla esto sigue siendo exactamente igual 3.964 el juez no puede de oficio declarar prescripta ninguna acción es siempre a pedido de parte interesada y la oportunidad esto habla de la oportunidad de la que hablaba de 3.964 de los deberes es dice el 2.153 dentro del caso para contestar demanda en los procesos de conocimiento o para poner excepciones en los de ejecución así que fíjense ustedes que y ahí también habla de los terceros interesados los terceros interesados deben interponerla en la primera oportunidad en que comparecen a juicio que son citados no que comparecen se pone en mente y son citados si cuando son citados ya son citados en la etapa posterior a la contestación de demanda o de contestación de las excepciones ahí tienen que interponer la excepción de prescripción porque es la primera oportunidad en la que comparece el tercero interesado así que eso es importante en cuanto a la posibilidad de que el tercero interesado pueda interponer la excepción y luego tenemos del comienzo del cómputo de la regla general en el 2554 el día en que la prestación es exigible habla de la reproducción de cuentas la prestación periódica básicamente eso sigue en general bien lo que quería compartir con ustedes es lo que se ha establecido en el 2558 que tiene que ver con un honorario por servicios prestados en los procedimientos abogados y también peritos todos aquellos que intervienen en procedimientos teníamos en la actualidad una norma del 4032 y los jueces y la doctrina había hecho una interpretación son dos situaciones dos situaciones primero plazo de prescripción para pedir la regulación segundo plazo de prescripción para cobrar el crédito por honorarios esto está resuelto en el 2558 del código que dice que para pedir la regulación el plazo comienza cuando termina el procedimiento por resolución firme o cuando el profesional acreedor no cualquier cosa o sea el acreedor a esa regulación tendrá tomó conocimiento de la conclusión de su optación cierto por el antes o sea o resolución firme que toma por cumplir el proceso o desde que toma conocimiento de su conclusión de su optación ahí entonces comienza a correr el plazo para pedir la regulación y el pago de los honorarios dice el 2558 desde que vence el plazo fijado por el juez en la sentencia o resolución y si no viene el plazo desde que la resolución quedó firme ojo que acá se también se mete un poco la ley de Arancel que dice que si el juez no dice nada son 30 días ojo acá esto no lo dice pero sepan recordémoslo si el juez no fija un plazo para el pago de los honorarios se entiende que se aplica de 30 días por defecto de la ley de Arancel acá también habría que tenerlo en cuenta para el plazo en el cual comienza el cómputo de la prescripción liberatoria de el cliente o el condenado de cortes respecto del cobro de los honorarios finalmente vamos a hablar de unos plazos venimos de un código de deberes con diversos plazos tenemos no sé desde el plazo más corto que era para la acción por vicios de territorio de 3 meses del 40-41 pasando por el plazo de 6 meses para la acción de reivindicación de inmuebles perdidos para un año por responsabilidad por ruina para dos años por un gobierno jurídico por vicevoluntad para tres años para un gobierno de defensa de consumidor venimos con toda esa serie de plazos 4, 5, 10 años en el ordinario del 40-23 y 8, 46 en el curso del comercio y vamos a aplicar lo que tiene que ver con el artículo 2560 el plazo genérico se reduce a 5 años yo estoy buscando antecedentes lo más parecido que encontré porque vieron que digamos el proyecto de los 28 no tenía esto tampoco tenía 4 el más parecido que encontré es de Güeles el de Güeles el de Güeles ¿no? el de Güeles sí después se olvidó el mismo dijo de la 2 ah bueno bueno entonces lo más parecido lo encontré es que tenemos el medio de Bolivia el mismo lugar y el no había eso lo más parecido en 5 años tenemos 5 en Bolivia 5 en Chile 5 en Cuba en Colombia no se extiende de ese ciclo o sea tenemos más dos años el derecho comparado como para ver un poco qué dinámica seguimos pero dice que estos 5 años es imprevisión en los casos especiales y qué tenemos en los casos especiales en 2.561 responsabilidad civil sin distinguir contractual extravando alcohol en 2.561 se va a el plazo a 3 años 3 años por eso la discusión vieron que yo les dije hay que ver si aplican los genéricos o 5 pareciera que cualquier responsabilidad civil que fluya en el cumplimiento contractual es 3 después otro plazo es acción derivada de daños causados por agresiones sexuales a personas incapaces ahí tenemos 10 años desde que cesa la incapacidad 10 años después un incorporado en el Congreso la bicameral aquellos daños derivados de delitos de desa humanidad imprescindibles y los citamos hace un rato también 2.561 y después tenemos algunos otros plazos 2.262 para dos años esos están ahí pedido de declaración de inundidad reclamo de derecho común de daños derivados de incidentes en nueve de trabajo acá está el transporte de personas transporte de personas teníamos el 8.55 del Poder de Comercio con un año teníamos el 40.37 con dos teníamos un plenario de la Cámara Civil con tres y está fijado en el inciso E del 2015 con dos años distinto a la responsabilidad civil genérica tenemos el contrato de transporte dos años así que es como para tener en cuenta la cuestión que tiene que ver con el plazo ahora ¿por qué no hago tanto encapié en el numerito del plazo? porque me parece que acá en la primera parte el número lo vamos a encontrar lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos jugar un plazo anterior un plazo nuevo y el tema de la aplicación de una aplicación y las causas de suspensión del curso y las que desaparecen ahí va a estar la cuestión y estar atento con el cambio de 10 vamos a 5 o a 3 de contrato de transporte de 3 vamos a 2 que es lo que está en curso que es lo que fenece antes del 1 de agosto o sea todo lo que fenece antes del 31 de julio eso no revive y todo lo que atraviesa el 1 de agosto ver con esta idea que estamos hablando del artículo del código específicamente del 2037 a ver qué sucede finalmente para terminar el tema de la caducea que está regulado específicamente la caducea de derechos no se supede no se interrumpe el derecho se extingue y acá la cuestión que tiene que ver con la caducidad de derechos es específica y es atendente por ejemplo a la garantía por ruina ahí en caducidad de derechos el constructor da una garantía por la ley actual que se va al 1235 y ahí tenemos 10 años es un plazo de caducidad que no se extiende ni se ve accidentado por su presión de interrupción la caducidad no tiene causar su presión de interrupción ¿si? los defectos ocultos que nosotros conocíamos como los defectos de derechos en el caso de caducidad y es de 3 años 1095 para los inmuebles y tenemos caducidad en acciones de impugnación por ejemplo de paternidad de un año y de 6 meses para todo el tema de compensaciones económicas en el margen ahí más o menos tenemos una idea de lo que son las clases de caducidad no hay interrupción ni se impulsan ni suspensión y el derecho se extiende ¿si? muchas gracias por la atención de la ley y la atención de la ley ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bueno bien buenas noches yo realmente me sorprendí hoy porque no era un canto que estaba tomando exámenes y por eso me retrasé en realidad lo que queríamos era ponerle fin a este curso después de ver todo la nueva prescripción y realmente cuando estamos viendo esto me imagino a todos ustedes que eran medios aterrados ¿por qué? modificando circunstancias modificando todos los casos adictivos los reduces los aumentan a piacheri a veces sin fundamento y a veces con fundamento a mí me preocupa cuando justamente se acortan los brazos para reclamar el ejercicio entre ellos a mí me preocupa porque a veces cuando hablamos el código va a estar en beneficio de los débiles que está en beneficio de la persona resulta después que cuando esa gente cuando la persona está accionada en una de esas secuencias o que ya no tiene el sol y que dará la obligación como obligación natural si es que todavía creemos que las obligaciones naturales viven y ustedes saben que en este código parece que las quieren matar que hablan de deberes morales y no de obligaciones naturales por eso que cuando empezamos a hablar de todo esto por ejemplo cuando vinimos nosotros porque este es un curso que nosotros no empezamos en la parte general sino que partimos de obligaciones en adelante con la teoría general de las obligaciones con responsabilidad civil con la teoría general del contrato y derecho del consumidor también y ahora estamos terminando el curso es un curso bastante largo a ustedes de hablar aclarado algunas situaciones en otras no las van a tener claras porque nadie las tiene claras porque hay contradicciones porque no hay una idea señera en el código el código tiene luces pero tiene sombras y a veces cuando se habla sobre esto parece que están los que sostienen el código como la verdad revelada y aquellos que ponen de lugar nosotros desde que estamos acá les dijimos que no queríamos quedar bien con nadie y le contamos nuestra verdad que no es la verdad pero nuestra verdad y le dijimos que también era muy conveniente poner en vigencia código dentro de pocos días cuando empezamos a hablar faltaban meses y ahora yo creo que se habrán aclarado cosas y no se habrán aclarado otras porque cuando más tenemos conocimiento más se nos crean dudas pero eso para todo el mundo se vayan a creer que todos nosotros estamos a margen de este tema estamos un lado para el otro hablando sobre el código las bondades las miserias de este código me parece a mi que fue poco conveniente ponerlo en vigencia sin que las universidades de todos los países tuvieran injerencia que fue solicitado al debate de la doctrina social días ahora al debate de la doctrina y el debate de la doctrina se tiene que hacer en la jornada nacional de derecho civil del medio de octubre en septiembre principio de octubre en Bahía Blanca pero sorpresa que en esas jornadas fueron seleccionados aquellas personas que estaban enterando la comisión de autoridades y fueron desechadas otras que ya tienen marcado suceso en la doctrina nacional no sería raro que de esas jornadas que no van a tener independencia ordinaria salen ruas y no salen defectos pero ustedes que hace tiempo estaban en el ejercicio de la docencia universitaria que son operadores jurídicos que están asesorando o están defendiendo intereses se van a dar cuenta que por mal que se diga sobre esto algo evidentemente hay días que son detecciones las jornadas últimas de Buenos Aires en el Técnico Salón yo me había comprometido que todas aquellas objeciones críticas o bondades del Código tenían que ser tratadas en las distintas corrupciones y esas corrupciones evaluaron el proyecto en los términos de los temas más importantes y yo me había comprometido y lo hice en llevar a los integrantes de la Comisión y Cameral a los miembros del Consejo las objeciones fueron a parar al sexto de los papeles y el más mínimo objeción a lo que decían dijeron las jornadas y las jornadas nacionales son unistas de todos los países que se reúnen cada dos años y justamente en aquel momento con mucho tiempo de anticipación y cuando todavía no había sido el código sancionado dijimos que nos parecía por eso es que esto no nos tiene que tomar de improviso parece que estamos jugando con nuevo juguete modificar el código no es legislar y levantar la mano yo se lo dije ya hace tiempo y lo vengo repitiendo por eso es que todos estamos en un momento bastante crucial me imagino que podrá entrar en vigencia el código y este código va a subsistir posiblemente serán los encargados la doctrina de los autores y la jurisprudencia de los tribunales en tratar de aclarar pero mucho tiene que ver la abogacía los abogados vuelvo a insistir son los que marcan rumbos no es el juez porque el juez tiene otra sensibilidad el juez va a la seguridad va a la ley sabe que si dice lo que dice la ley está tranquilo no hay jueces que arriesgan opinión por eso es que este curso se termina y se termina con un deseo de que entre todos podamos encontrar luz más que sombras y que no estemos en algunas posiciones tajantes defendiendo esto como si fuera lo último sino que entre todos tengamos que encontrar una salida y no volvamos para atrás hay temas que yo realmente no comprendo como volvemos para atrás volvemos para atrás incluso de meves en la teoría general del contrato la caducidad de la oferta que ya en el 98 no existía más la caducidad no solo de la oferta sino de la aceptación cuando viene no existía entonces ¿dónde está el progresismo? yo no sé ojalá pudiéramos venir acá y decir que todo está bien yo sé que ustedes alguna vez dijeron que todo está bien pero en ese momento eran voces interesadas pero nosotros lo debemos hablar de otra manera y todos los que estudiaron acá viendo toda esta parte patrimonial sí están solo que están acá atrás conmigo pero no les dicen una cosa fuerte ojalá este curso haya sido realmente útil para ustedes haya entendido que no todos sabemos todo ni mucho menos que cada vez hay que saber más que la ciencia política si es una ciencia no acaba que hay distintas portugas y ojalá también que entre todos en las jornadas nacionales en las clases universitarias porque esto va a seguir nosotros vamos a seguir en el segundo cuartemente organizando cursos por ejemplo con Gersing con la cátedra de Gersing en contrato con la mía en obligación y en particular con la doctora Emilia Hernández y Ugar de familia y sucesiones y el real es con Claire vamos a seguir insistiendo sobre esto nosotros lo que le pedimos es que ustedes si quieren conveniente vengan a esas clases a esas condiciones totalmente gratuitas totalmente gratuitas nosotros nos queremos lucrar con el código lo que sí le queremos es tratar de llegar a los conocimientos ustedes para que de alguna forma pueden ayudar al justiciable en realidad el justiciable es el que puede padecer todo esto o beneficiarse por todo esto entonces esas reuniones que vamos a hacer en el próximo cuantimestre entre la cátedra esas que les dije que ya hablamos con ellos la de Ugar de familia y Hernández en familia y sucesiones no sé si estuvieron dando alguna clase acá creo que sí mi hermano yo que ustedes vieron lo que es la doctora Hernández manejando el tema es la persona que más sabe sucesiones y familia en este momento y sin embargo tiene sedes o condiciones como todos también las tenemos nosotros a veces decimos por qué y por qué decimos una cosa y escribimos otra o por qué hay contradicciones entre una parte del código y la otra uno es un código liberal es un código conservador aunque ustedes no me crean y por otro lado decimos que estamos a favor de los consumidores cuando vimos acá que lo están así por eso es que después de este curso ustedes dirán bueno nosotros vivimos prácticamente siempre a veces a veces uno decía jugar Argentina o había un partido y la gente venía igual bueno ahora yo creo que si es jugar Argentina va a estar más concurrido esto porque para ver Argentina como está jugando es una malcura entonces por eso tendríamos más concurrencia pero si nosotros venimos acá seguimos tratando de esclarecer conocimientos y a veces ustedes mismos nos preguntaban cosas y nosotros nos sorprendimos porque encontraban algunas perdidas en el código que todavía nosotros no habíamos descubierto y tratamos de resolverlas por eso que hoy que llegamos al fin por lo menos de este curso porque creo que no hay otra clase en posterior a nosotros el jueves es otra vez el lunes hoy termina hoy es el último el de ustedes terminamos hoy pero hay otros que están con ustedes que son los que tuvieron premiados con nosotros yo estoy bastante confundido con el curso así que no crean que ustedes lo decían pero lo que tenga nuestra es comunicar nuestras formas de ver vamos a seguir gratuitamente o al visitar esto es muy importante porque también hay mucha gente que hace del código sin grandes negocios entonces esto es gratuito también lo que se molesta la cara vamos a conseguir donde sea para dar clases para reunir y seguir adelante aclarando todo lo que ustedes quieran aclarar en la medida que nos tenga nuestro alcance en todas las materias ya le va a comunicar Zopi que es el encargado de todo esto el doctor Zopi ya estamos con él conviviendo la fecha yo estoy en los cursos también y ojalá tengamos suerte nosotros tenemos que agradecer de mucho a ustedes porque si ustedes nosotros no servimos es igual que la universidad sin el alumno no hay universidad sin ustedes no hay forma de viabilizar esta comunicación por eso les volvemos a agradecer a ustedes y les damos al servicio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias